cordial saludo para todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora con nosotros estamos desde el barrio san rafael específicamente en una de las colas que se encuentran aquí de vehículos para poder llegar a esta estación de combustible en ustedes vamos a contar las cuadras que tienen que cumplir vamos a decirlo de esta manera los diferentes vehículos los conductores de vehículo para poder llegar a estas estaciones de servicio cuatro cuadras aproximadamente tienen que esperar los diferentes conductores para llegar a estas bombas pero vamos a hablar con los con estas personas que desde temprano han madrugado para poder tanquear sus vehículos pues un suplicio tienen que vivir estas personas y se dice que cada 20 de cada mes en adelante pues esta es la situación que se viene presentando vamos a preguntarle el por qué porque esa problemática se sigue registrando 9 y 10 de la mañana e invitamos a nuestros televidentes a que nos sigan a que compartan en vivo en directo esta transmisión que realizamos a través de telecúcuta.com y telecúcuta plus hola qué tal muy buenos días usted ha llegado hasta ahora son cuatro cuadras que le esperan para poder tanquear puede tanquear la cola está muy grave cuatro cuadras estamos saliendo como a mediodía como a mediodía o sea le faltan son las 9 y 11 de la mañana hasta ahora como a mediodía a la una por ahí estamos saliendo de la cola qué piensa por qué se ha venido registrando esta situación porque todos los fines de mes así también porque cuando ya se acaba la gasolina de la otra bomba salen más barata entonces ya sale más se viene toda la gente para casa con la que está más barata que las otras esta es la gasolina tiene su ciudad está la que está así y la otra no ya la otra ya está costando nueve mil el litro y que la gente ya no sirve a tanquear en estas nueve mil el litro vamos a avanzar un poco más avancemos pues este fenómeno es producto del contrabando de combustible desde colombia a venezuela ven ustedes que no hay vigilancia por parte de las autoridades esto está totalmente descontrolado vean ustedes vamos a enfocar también la fila de las motocicletas también ellos también tienen que vivir esta situación vamos a hablar con ellos hola muy buenos días como es su nombre estamos en directo no responde gracias hola qué tal buenos días qué piensa usted de estas largas filas que se registran en las estaciones de servicio pues la verdad un poco preocupante porque siempre llega a estas fechas y se van a las colas y el combustible su 20 de cada mes en adelante pues los conductores deben esperar largas horas para poder llegar al punto de la estación de gasolina pues poder tanquear sí señor así es y automáticamente la bomba sube en el precio hacia ellos dicen que acá la gasolina supuestamente suena pues también sube en el precio de una vez no es justo para ustedes señor qué piensa esta situación mire señorita muy buenos días no esto es injusto lo que está lo que está sucediendo aquí en cúcuta dice que es que no hay el cupo se les acaba temprano y eso yo que estaba tanqueando en la bomba y en la esquina y había un carro viejo con un tanque inmenso estaban llevando el contrabando para venderla para venezuela entonces dónde están las autoridades el alcalde por favor pongan policías como hacían anteriormente para que controlen la venta de gasolina los litros que merece que se lleve un carro y una moto como lo hacían anteriormente pero aquí en colombia o en venezuela no aquí en cúcuta cuando empezó la escasez de gasolina en venezuela aquí hay un control ahora eso se acabó y aquí se llevan toda la gasolina nos están dejando sin gasolina y miles de escuelas hasta una hora controles que ya no existen y que ustedes mismos lo están apreciando en estos momentos las autoridades no han hecho nada no hay vigilancia en las bombas se dice que los contrabandistas hacen colas y tanquean en cualquier estación de gasolina sin ningún inconveniente sin ningún presión de alguna autoridad es impresionante las filas vean ustedes es impresionante las colas de vehículos particulares taxis taxis y también los las motocicletas nos hacen falta dos cuadros dos cuadras para llegar hola qué tal no se me vayan como están buenos días buenos días ustedes esperan desde cuores están acá pues yo ya llevo como 40 minutos más o menos 40 minutos y su vehículo dónde sale hace falta todavía todavía por llegar está aquí al frente mío no pues querían de haber esto más controles de la venta de gasolina porque no entiendo por qué el cupo acaba tan rápido entonces siempre se está pasando todos los fines de mes que ya las últimas 15 días se forma es uno y el precio de la gasolina lo han cedido mucho se dice que los contrabandistas hacen las colas y tanquean en cualquier estación de gasolina sin ninguna dificultad eso si no no sé la verdad es o sea de contrabandistas y no sé no tengo idea yo lo que veo es si es lo que siempre la demora para echar en los últimos días de cada mes se hace mucha cola gracias por compartir su opinión con nosotros 9 y 15 de la mañana y ese es el panorama de esta hora en las estaciones de gasolina del barrio san rafael bien ustedes la impresionante fila de vehículos hablábamos con los ciudadanos los últimos que se encuentran en esta fila y nos dicen que tienen que saben que lo tienen en cuenta de que a eso de las 12 una de la tarde pues estarán cumpliendo con este tanqueo como así lo llaman ellos vamos a continuar un poco hablando con más personas con la gente que opina esta situación el por qué no han hecho presencia las diferentes autoridades para que puedan controlar esta situación porque la gasolina según se acaba tan rápido paneo por favor para que todos los televidentes sigan viendo las impresionantes filas que se registran en las estaciones de gasolina aquí en el barrio san rafael de la ciudad de cúcuta vámonos con un par de entrevistas más muy atentos a toda la información que suministramos de cúcuta.com hola mi señor muy buenos días el tapabocas por favor para hacerle un par de preguntas gracias desde qué horas usted está acá le hacen falta más o menos cuadra y media para llegar a la bomba este de las seis de la mañana que es de las seis de la mañana en la mañana y esto es una vaina muy muy trinca muy 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 complicada mucho tiempo perdido para uno echar 40 mil 50 mil full de un carro para poder uno trabajar por ahí y es demasiado complicado para uno perder tanto tiempo para esto desde las seis a casi sin un café y acá que prácticamente los subcuteños se deben apartar toda una mañana para venir a hacer la cola en las estaciones de gasolina sí señora hay que apartar toda una mañana y no se sabe una que horas pueda pasar vea porque uno ya dice que va a pasar pero eso se cree que le tomen que le tomen está que una cuadra y media que le hace falta un par de horas más o una hora más le pongo una hora más le pongo aquí a esto para volver otra deja a pasar ahí y ya con eso no le quedan más ganas uno de volver más por acá porque como pierde unos tiempo como le digo en la casa hay mucho por hacer y uno por no echarle gasolinita el carro para hacer las diligencias que hay que hacer no se puede no se puede se pierde mucho tiempo esto está muy complicado el gobierno debería de verdad de corazón colaboramos mirar a ver qué hace no sé pero que busque otra opción gracias muchísimas gracias bueno ellos esperan los diferentes conductores esperan que esta problemática sea solucionada por parte de las autoridades de las autoridades deberían hacer presencia para que puedan controlar toda esta situación que se que se viene registrando los 20 de cada mes y los días en adelante por ahora vamos a finalizar esta transmisión que realizamos a través de de cúcuta punto con y tv cúcuta plus esperando que los entes competentes se apersonen de esta problemática y les brinden solución soy sandra núñez con la cámara de richard contreras